Hoy a las 18 horas con 58 minutos se cumple un mes del terremoto en nuestro país. Miembros y voluntarios de la Fundación Home 4 Ecuador invitan a la ciudadanía a encender una vela por las víctimas del desastre natural. Encender una vela como símbolo de esperanza y fe hoy a las 18 horas con 55 minutos será la muestra que Ecuador ilumina en su corazón y se une en oración. Y también en señal de solidaridad con todos los hermanos damnificados y con todos los hermanos que ya no están con nosotros. La Fundación Home 4 Ecuador que impulsa esta acción ha efectuado 120 viajes en camiones y 90 vuelos con ayuda humanitaria para las zonas afectadas por el terremoto. Y ahora en esta segunda etapa su labor continúa. Así que hemos construido un centro, está muy bien equipado, todo hecho con donaciones de gente de buen corazón que ha querido regalar. Tenemos cantidad de donaciones además de libros infantiles para hacer bibliotecas y poder entretener un poco a los chicos mientras se van tomando las medidas para la reubicación de los damnificados a lugares definitivos que no sabemos cuánto tiempo va a tomar. Pero mientras tanto se va sosteniendo a esta comunidad en todas sus necesidades. Si me están viendo ahorita psicólogos, profesionales que puedan trabajar con niños y hacer terapias, que se puedan organizar para que puedan venir grupos semanalmente con nosotros, eso es tal vez lo que más se necesita. Al momento alrededor de 300 voluntarios colaboran en labores de ayuda. Las personas que deseen pertenecer a estas brigadas pueden visitar la página web www.home4ecuador.org Shirley Suaznavas, Telegrama Noticias.